Un error podría salirle caro. El viaje del rey Felipe, 53 años, a República Dominicana ha conmocionado al continente a la vez que ha dejado muchas expectativas dentro de España. El monarca español arribó al país caribeño para asistir a la 28 Cumbre Iberoamericana, en la que también participará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero un error de protocolo hizo que las imágenes del esposo de la reina Leticia, 50 años, se hicieran virales. Un empleado de la empresa de servicio Samsung Handling Dominicana cometió una equivocación en el protocolo de seguridad del monarca español. Leticia no estuvo porque, sin duda, todo hubiese sido diferente. El empleado de la aerolínea fue sometido a una investigación con relación al caso. Se trata del señor Adriano Colon, de 63 años, que tras ser interrogado por la gerencia de seguridad de la empresa dijo que antes de que bajara el rey observó un problema con el pasamano de la escalera del avión, el cual estaba obstruyendo la puerta de la aeronave. El empleado entonces apareció detrás del monarca por varios segundos, mientras éste bajaba las escaleras. El vídeo ha rondado. No podemos predecir qué hubiese ocurrido ante la presencia de la reina Leticia en el pasadizo de estas escaleras. La consorte, con la seguridad que la caracteriza hubiese bajado del lado de Felipe hacia la base del aeropuerto, quizás hubiese mirado con curiosidad a este empleado y se hubiese robado parte de la atención que siempre merece la madre de Leonor. Sin embargo, en esta oportunidad, no estuvo en Dominicana para salvar a su marido de la imagen que deleita a la Moncloa de Pedro Sánchez. Varios medios cuestionan que no haya sido controlada la salida del rey Felipe del avión. Incluso la falta de presencia de personal de Zarzuela en este viaje se hizo notar. Por supuesto que el monarca no se ha pronunciado sobre este incidente y tampoco Pedro Sánchez. Mucho menos Leticia, quien se encuentra enfocada en sus actividades institucionales en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!